Derivado de la denuncia hecha por el Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo respecto a la asignación de contratos en materia de auditoría externa, la Contralora del Estado, Citlal y Jaramillo, dio a conocer que la dependencia a su cargo revisó el proceso y detectó opacidad, ya que las firmas beneficiadas no eran colegiadas ni certificadas, por lo que no tenían capacidad de realizar auditorías, lo que pudo evitar que se detectaran desvíos de recursos en la administración pasada. Debido al uso de información obsoleta, el Gobierno del Estado realizó una inadecuada distribución de más de 27 millones de pesos de Fortamund DF 2016, lo que afectó a 33 ayuntamientos, ya que para su reparto se basó en el Censo de Inegi 2010 y no en la encuesta intercensal, informó la Auditoría Superior de la Federación. ¡Gracias!